Y ya se siente la adrenalina y el Team Bolivia está en Perú, estamos haciendo el seguimiento en un bloque especial que tiene Cadena A también preparado para todos ustedes. Y la Ministra de Cultura, que desde muy temprano está haciendo una verificación de lo que tiene que ver con el Dakar, rutas, la parte cultural, ferias y demás, ha tenido una jornada ardua. Y está con nosotros la Ministra de Cultura, Vilma Alanoca. Gracias por el esfuerzo, sé que ha sido una jornada muy muy dura. Gracias querida Priscila, acabamos un viernes, pero es como ya de pronto mañana para nosotros es lunes. Seguro que sí, seguro, porque arranca ya el Dakar. Así es, ya lo decía, son de etapas 6, 7, 8 y 9, son cuatro etapas, son del 11 al 15, empieza el próximo jueves, el que viene, y ya el 15, el próximo lunes, subsiguiente, estaremos ya despidiendo a todos los pilotos que pasen por nuestra ruta acá en Bolivia. Bueno, pero estos días que van a estar con nosotros, tiene una preparación previa muy intensa y que además se tiene que verificar muchos puntos, ¿verdad? Usted estaba esta mañana en Desaguadero. Así es, mira, son en realidad, hemos hecho de sumatoria, son 18 los municipios que son parte de toda la ruta entre La Paz, Oruro y Potosí, pero también son más de 250 comunidades que están en la ruta y que serán parte de la exposición de la parte productiva, artesanal, me refiero a los textiles, a toda la productividad que tienen en las diferentes regiones. Y bueno, esta mañana sí, estuvimos a las 7 de la mañana, juntamente con el responsable jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante Borda, como también el comandante general de la Policía Boliviana, el general Mendoza. Realmente hemos aunado esfuerzos, fue una experiencia muy gratificante. Estuvieron la alcaldesa de Huaki, el alcalde de Desaguadero. Estuvo también miembros de la Policía Nacional del Perú, coadyuvando con la labor de coordinación y desde luego las autoridades originarias y mucha gente que se apostó. Yo te digo, tuve una sensación muy, muy positiva. La gente los está esperando a los pilotos, están aguardando ya con sus banderas, están deseosos de demostrar todas las culturas vivas, para la diversidad que tenemos en nuestro país y obviamente lo majestuoso de nuestro lago Titicaca. No solamente el punto de ingreso será una parte donde tendremos un arco, una puesta en escena, si se quiere, de todo lo que es la región, principalmente ligada a las ruinas arqueológicas de Tihuanaco. Si no, también habrá una entrada autóctona y en la primera curva, a cinco minutos de Desaguadero, tendremos apostado el buque multipropósito, tendremos muy cerquita ya entrando a Huaki las balsas gigantescas de Totora, habrá también productos turísticos como bucear, la gente que quiera hacerlo lo puede hacer porque los privados también se han sumado a los comunitarios, a las autoridades. Es toda una cadena que se mueve, Priscila, y ese trabajo lo hemos concluido esta mañana porque ya hemos verificado toda la ruta, la parte logística, de todos los puntos, y hemos finalizado esta mañana y a cerca de mediodía hemos concluido la organización con todos los integrantes. Bueno, definitivamente esto va a mover mucho, no solo el turismo que vamos a traer, sino también económicamente para la gente porque llegan muchos visitantes, ¿verdad? Y todo eso hay que organizarlo. Así es, esta mañana precisamente decía el alcalde de Desaguadero que ya han preparado, organizado, inspeccionado los hoteles que se tienen en Desaguadero, son más de 30, y bueno, ya la gente está empezando a hacer las reservas y me parece realmente fascinante. Por otro lado, los servicios en gastronomía, el combustible, y bueno, todo lo que uno pudiera adquirir, el momento de apostarse en un punto de espectador. Ojo, que ya se va a cortar el tráfico vehicular desde la medianoche, entre el miércoles y el jueves, a tomar previsiones. Si usted quiere acampar cerca al lago Titicaca o quiere ir al punto de ingreso entre Perú y Bolivia, tiene que ir ya el día miércoles. Duerme en Desaguadero, ¿no? O un ligar cercano, puede ser Guaqui también, o propio Tihuanaco, y ya en la madrugada tiene que apostarse a partir de las 10 de la mañana por el puente internacional de Desaguadero, donde habrá un palco para que puedan ya recibir al primer piloto en motocicleta, que es la primera categoría que ingresa. Entonces, esa es la organización que estamos dando, y en los medios de comunicación también están las previsiones exclusivas para las rutas rurales, ¿no? Y obviamente que es general tu sombrero, el bloqueador, lo básico, para que uno cuide también su integridad. Y justamente eso quiero resaltar. Hay lugares específicos donde la gente puede ver, ¿no? No puede meterse en cualquier lugar porque tenemos que resguardar la seguridad de las personas. Y esto es una recomendación que tenemos que poner mucho hincapié, porque realmente si también tenemos 14 puntos de espectadores en toda la ruta de las cuatro etapas, pues durante la jornada, en las diferentes etapas, existen puntos espontáneos que se forman. Porque la gente se organiza y dice, ah, que el punto se puede ver de este cerro, y bueno, se acomodan. Pero como ese punto no estaba habilitado, pensado correr el riesgo de sufrir algún daño a su integridad, entonces, tómenlo en cuenta, ya nosotros estaremos revelando cada punto a partir del día lunes para que usted pueda apostarse en el lugar correcto si quiere ver, no solamente la competencia, sino también ver todo lo que tenemos en la región en ámbito natural, turístico, artesanal y todo. Bueno, Uyuni ya tiene la costumbre, ya sabe cómo tiene que reaccionar ante este espectáculo y esta competencia internacional, pero por primera vez pasa por el lago, ¿verdad? Sí, sí. El año pasado tenía que pasar, pero llovió tanto que tuvieron que cambiar la ruta. Así es, prácticamente se alteró, por supuesto, pero estamos tomando todas las previsiones. Evidentemente, con el factor climatológico, uno nunca sabe. Sin embargo, entendemos que estaremos tranquilos, y reitero, todas las autoridades, los privados, los comunitarios, todos están muy bien preparados y podemos decir con toda seguridad, estamos listos para recibir el Dakar. La gente ha tomado una conciencia absoluta que hacer gestión cultural, hacer gestión turística, uno de los caminos es precisamente estas ventanas internacionales a través de las 108 cadenas, ¿no? Entre radio, medios escritos, cadenas televisivas que estarán en nuestro país, además de las 50 nacionalidades, porque los pilotos no vienen solos, vienen con todo un equipo, y ese equipo, como también su familia, familiares y amigos que se van a desplazar hasta Bolivia, pues acaban a consumir nuestra cultura, consumir nuestros productos, y lo mejor que podemos hacer nosotros es atenderlos bien, es ser como siempre hospitalarios, y no dejar de lado toda esta efervescencia que nos llena, ¿no? Cuando llegue a la ciudad de La Paz se cambió el lugar de la plaza de la iglesia de San Francisco, donde fue el año pasado, a lo que es ahora el Estadio Hernando Siles, ahí va a ser justamente todo el espectáculo, va a haber un podio, estar ahí el presidente. Así es, mira, el primer espacio que tendremos será en el peaje, un punto muy importante entre la autopista, entre La Paz y El Alto, ahí los esperamos también, vénganse con la familia, con las banderas, habrá todo el equipo policial y también del ejército desplazado, para que no exista ningún tipo de imprudencia. Llegamos a La Paz aproximadamente a las 4 de la tarde, y la moto que ingresó a las 10 de la mañana de este desagualdero, está ingresando ya al podio en La Paz, en la plaza del estadio, a las 4 de la tarde, o pasado a las 4 de la tarde. Ahí habrá un palco para invitados especiales, las autoridades, y evidentemente al presidente, pero como la plaza es amplia, tendremos espacio para todo gusto, para todas las edades, para toda la gente. Estamos preparando una presentación espectacular de teatro y danza. Ahí en el estadio. Ahí en el estadio, habrá un stand de artistas, y también tenemos todos los géneros musicales para todos los gustos. Asimismo tendremos en la parte frontal, si se quiere, del estadio, un set, un set para turismo, donde habrá también degustación, están viniendo del Chaco, del Beni, todos. Y en la parte central de la plaza, donde está el monolito, ahí tendremos una pequeña mini entrada, una demostración, a ver qué tendremos, los macheteros del Beni, los urus de Carnaval de Oruro, la morenada de la entrada de Gran Poder, y desde luego el Salay, que es un muna ahora mismo. Sí, está de moda el Salay. Los mineritos, tendremos Moseñada, Tarqueada, todo lo que representa, ofrecida la marca país, que empieza por nosotros, los bolivianos, estará plasmada en este podio. Y eso es muy importante, porque ahí estarán todos los medios también, esperando tomar la mejor fotografía, el primero que llegue, toda la hospitalidad que nosotros demostremos, pero toda la gente que vaya a este lugar, les recomiendo que se vaya ya al mediodía, o un poco antes, ya para tener un lugar seguro, y por supuesto, a las cuatro, arrancamos un poco antes de las cuatro, arrancaremos ya con todo el festival, todo el espectáculo que estamos preparando. Para esperar a los corredores. Así es. Ahora, el otro día nosotros leíamos y mostrábamos, hay un concurso de la música boliviana en diferentes géneros, que también se ha lanzado. Para todos, en realidad, es una forma de ampliar. Mira, ¿qué pasa? Cuando un artista de pronto no se visibiliza, de pronto no es promocionado, te dicen, ministra, siempre están los mismos, te dice. Entonces dijimos, bueno, ampliaremos la participación, que la gente opine, a quién quiere ver, qué le gustaría escuchar. Hay mucha gente que me decía también, ministra, ¿por qué no incentivamos, fomentamos la creación artística, la gente que hace composiciones, porque ahí también está el esfuerzo de los artistas. Entonces se ha visibilizado un montón de demandas y todo esto se ha plasmado, y les agradezco muchísimo, para que de esa manera empecemos a fomentar también a artistas emergentes, y obviamente manteniendo también a nuestros artistas ya de larga trayectoria, y haciendo una combinación ampliamente democrática, porque ahí estamos, para ampliarnos y conocernos. Hay muchos tal vez que no son del género rock, pero les gusta, qué sé yo, lo folclórico, a otros les gustará lo autóctono, en fin, tenemos esa bendición de ser tan diversos, y tenemos tanto talento en nuestro país, que es hora que lo empecemos a mostrar. Así es que tenemos una gran cartelera, los esperamos este 11 ya, desde la tarde hasta la noche, porque ya al día siguiente nos vamos a Sucre, es la feria dacariana el 12 y el 13, y bueno, toda la gente también está invitada, habrá grupos ahí, entiendo, internacionales y nacionales, esa cartelera se encarga el gobierno municipal de Sucre, y de ahí enganchamos a la séptima etapa, que es Uyuni, que es una presentación espectacular, porque el salar lo hace espectacular. Claro, ya el hecho de llegar allá ya es un fenómeno, ya es tener una escenografía tan bella para hacer todo, definitivamente. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros, por los datos, la invitación y las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para este dacar. A ti, querida Priscila, y el único mensaje que le puedo dejar a la gente es que nuevamente pongamos en alto el nombre de nuestro país, el esfuerzo es absolutamente de todos, y la gente que llegará a nuestro país, estoy segura que nuevamente se llevará esa buena impresión de los bolivianos. Buenas noches. Gracias, gracias, ministra. Nos vamos a una pausa y ya retornamos con más.